La selección española cerró con brillantez la fase de clasificación para la Eurocopa de 2012, al completar un pleno de ocho triunfos, tras una nueva exhibición de talento frente a Escocia, a la que derrotó por 3-1, dejándola fuera de la repesca de la Eurocopa. España volvió a dar un recital de juego que supone la decimocuarta victoria consecutiva en un partido oficial, el mejor registro histórico de una selección nacional que comparte con Francia y Holanda. Sin embargo, para el seleccionador Vicente del Bosque, España se tendrá que medir a rivales fuertísimos en la fase final de la Eurocopa del próximo año, por lo que apuntó que por ese motivo no será nada fácil revalidar el título. Hombre, a la margen de rivales, nosotros mismos primero, pero luego tenemos Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Portugal, si se ha clasificado, que no lo se le ha clasificado, pero vamos que hay rivales fuertísimos en Europa. No va a ser nada fácil y ganar una competición de esta índole es muy difícil. Por tanto, el último viaje oficial de España previo a la Eurocopa 2012 resultó ser un plácido paseo en una noche en la que David Silva volvió a reivindicar su calidad y titularidad en la selección con dos cantos y una asistencia a Villa en el tercer gol. Así, España asumió el balón desde el principio y no lo soltó. Triangulaciones, desmarques, pases al hueco y una fluidez máxima presidieron el juego de toque, marca de la casa de la selección española.